Saludos amigos, hoy estamos en el Ocean Challenge aquí en Boquerón Nos acabamos de inscribir y estamos por ahí por los diferentes casetas ellos nos tienen un kit así que como estas muchachos también que nos están dando un bulto gracias seguimos por acá estas son las áreas de las inscripciones y estamos gozando gente hoy bien chévere buenos días nos están dando desayuno bien chévere miren gente unos muffins bien chévere y sándwich para que come sándwich y estamos por ahí para abajo ya estamos inscritos así que chicas chévere ya estamos inscritos y vamos adelante vamos a pasarla bien chévere hoy en el challenge estamos relax aquí esperando que empiece el evento del Ocean Challenge estoy con mi muñeca Meli Meli estamos sentaditos con una sombra bien chulita aquí gente y esperando que ya mismo de las instrucciones el sitio está hermoso gente guau bello como siempre lo ves aquí Boquerón sí sí chiquitos dónde están mis chiquitos que van a estar ya listos próximamente será nuestra primera carrera voy a pasar por aquí mis amigos tenemos ahí este el puto bus no quiere que nos pille a nadie va a hacer retrase en los próximos minutos le voy a soltar a todos los como están muchachos gracias por el soporte estamos aquí con los muchachos de la policía de Fura ellos van a estar ayudándonos en el evento a esta actividad extendiéndose de que ninguna actividad debe ser encomendada o comenzada sin la bendición de nuestro señor así que en unos minutitos estaremos haciendo eso tenemos también aquí con nosotros a JJ Ice Cream mis amigos tenemos helado a la venta los fondos de estas ventas va a ser para el desarrollo y compra de equipos mejoras de nuestra escuela de canotaje aquí en Boquerón tenemos helado de fresa, cheesecake, vainilla y Nutella en adición a eso coco y chips así que pueden pasar por allí el costo son cuatro pesitos no se olvide de pasar por allí y comprarse un helado vuelvo y menciono a aquellos que están llegando ahora la mesa de inscripción es adentro pase por allí tenemos unos bus también allí que pueden estar recibiendo algunos regalitos y de información importante Miley ya por aquí Miley bueno también quiero darle gracias al comité de los padres de la escuela de canotaje de Boquerón y entre ellos se encuentra esta hermosa dama que me acompaña aquí que es Miley es la maestra de mi hijo y ella va a tomar el micrófono por un momento en lo que yo voy y hago algo un segundito tengo que buscar un papel, un documento así que Miley vuelve a la gente vamos a estar haciendo la oración en los próximos minutos cuando llegue arrancamos y vamos a hacer un evento lo vamos a hacer bien ellos nos van a estar acompañando su jet sí también está el bote de la marítima tenemos a la policía municipal en esta mañana que nos acompaña en este momento este es el momento de aclarar dudas con relación a las rutas bueno amigos mira que tengo aquí 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 vamos a pasarla bien chévere gozando bueno aquí se están preparando los nenes los niños que van a estar participando en su categoría estamos a la ley de iniciales de la carrera en este evento en esta carrera se sigue uniendo se sigue uniendo se sigue uniendo se sigue uniendo el corillo Gary Vete un minuto sigue llegando guapale vamos a ver 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 mira lo que llega bueno quiero esa atención en todas las carreras todo el mundo se va a llevar un medálico guapale las posiciones de primero, segundo y tercero van a agregar ahí están los nenes en el agua ya están los nenes la feliz ganadora vamos por ahí emocionada ya ya ha hecho gasolina a la Toyota pero la tiene muy bien ahí vienen los muchachos están empiebrados esto es ando bien duro vamos 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 dale 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 ligero 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 wooo Vamos, vamos, eso es, muy bien, muy bien. Se lo están gozando a los nenes, eso es lo importante, amigos, el poner los muchachos a que se gocen el deporte. Eso es, eso es, vamos, con ánimo, ánimo. Eso es, eso es, eso es, muy bien, eso es. Y aquí está, y aquí está el primero fuerte aplauso. Amigos, denle la mano ahí, caballero. Corillo, vamos a entrar al agua, Meli Meli, Rami Rami, Rami, estamos listos para el 5K. El 5K. Bueno, amigos, ya estamos en el agua, en el Ocean Challenge, llegó el momento de nosotros. Estamos llegando hacia la salida, donde va a ser la salida para el evento. Bueno, gente, aquí están los muchachos, pronto vamos a salir. Ya estamos listos. Ya estamos listos. Cuando usted dice, entiendo que estén las bollas listas. Vamos a ver, vamos a ver. Le dimos la vuelta a la primera bolla y vamos por ahí para abajo. Vamos hasta Punta Taíno, allí. Y en Taíno hay una bolla. Vamos a llegar allá. Esto está bueno. Le acabamos de dar la vuelta a la bolla aquí en Villataíno. El viento está fuerte. El viento está fuerte. El viento está fuerte. ¿Lansa다 está fuerte? ¿Por qué no lo chego en Córdoba? Sí, sí, sí. Lo sirve. Leí dos años. L cleanYa con, por lo.. El viento está fuerte. ¡Suscríbete! 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 ¡Llegamos gente! ¡Lo logramos! ¡Claro que sí! ¡Llegamos gente! La verdad es que le dio duro Lo completamos Estoy contento Se dio un par y para abajo ¡Uh! ¡Qué aventura brutal! ¡Uh! ¡Estuvo bueno! ¡Viene! Este es el corillo gente del Paterpuss ¡Y paga la! ¡Y paga la! ¡Venga ahora! ¡Venga! ¡Y paga la! ¡Venga ahora! ¡Venga ahora! ¡Venga ahora! ¡Uh! 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 ¡U! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Ah!! Bueno, ahí salió el corillo. Ahí salió el corilloso. Para el 9K. ¡Estamos gozando, estamos gozando! ¡Estamos gozando! Bueno, ahí llegaron los gryeristos participantes… ¡Eso es! El 9K Tremendo Buen trabajo Ahí siguen jugando los muchachos Llegaron estos dos Ahí vienen dos más No hay otra vez Porque esto es muy civil ¡Sóven! ¡Bien! 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 Ahí está Ahí llegó Walter Ahí llegó Walter ¡Bien! 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 ¡Eso es! Esto está bueno gente Se ha pasado muy bien Los muchachos le han metido bien duro Eso es lo importante Seguimos activados Muchísimos ¡Bien! 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 a los muchachos les fue difícil porque se llenó de agua el kayak pero llegaron bien llegaron bien y contigo con eso porque el kayak llenó agua para nuestros jóvenes así que tengo este chico web vale que le dio bien duro número uno en el paro fiesta guadilla y número uno aquí en poquerón pues vale tremendo que haya escrito por ahí a la comunidad que ya que era guapa ahí ven el callacito y ven el callacito este chico que está aquí él tiene un apodo como lo conocen cuál es el apodo tuyo pulpo así que cuando vean el pulpo por ahí nos saludan con mucho gusto responde el saludo guapale pulpo en la casa número uno en el poquerón challenge ¡Woo! ¡Que se queman! ¡Que se queman! Y los socios de medalla de oro Roberto Baez Quédate ahí De mano, de mano, es un beso, un besito 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 ¡Gané! Desde aquí, desde los ensales, ¡Cayaqueros del pepino! ¡Gané! ¡Se nos queman los pies! Categoría 41, 50, medalla de oro, Armin Cortín. ¡Eso! Al final, de todo el que se quedara. Ellas no solo remaron, ellas montaron ayer, trabajaron y hoy dijeron, vamos allá. ¡Mano arriba! ¡Nuestra escuelita! Haciendo presente en esos primer lugares de nuestros chicos en el 5K. Muy bien, buen trabajo. Gracias muchachos, excelente trabajo. Vamos con el sorteo, nadie se me mueva, que ahora es que vamos. La representante y dueña de Shaq, pase por aquí, que ya va a ser la persona que va a estar sacando el premio para que no haya... ¡Ah, no! ¡Mejor! Le voy a pedir a una de las niñas pequeñas que venga por aquí, esta competidora excelente. Vente aquí, chica, mirando hacia el frente. ¡Ah! Ahí está, esa es la primera foto de otras que vamos a estar sacando una vez tenga su medalla. Podemos comenzar, Limari, comenzando entregando su medalla. Claro que sí, los medallés de la escuela. Sumen por ahí. Se me ponen en fila. ¡José y Maduro! Tengo que decir que estos son los heroicos remadores. Del 9K, por favor, pase por aquí. Por aquí ya tenemos a Federico ahí. Este que nos acompaña. Bueno, por ahí viene Alejandro Zoé, detrás de la boya. Zoé, dándole bien duro aquí. Zoé, dándole bien duro. ¡Y el cruzó la mitad! ¡Eso es! Zoé, Alejandro. ¡Cerró con brocha de oro! ¡Este oro! Dándole duro. ¡Woohoo! ¡Gracias a todos! Ahí nos llena de orgullo ver Alejandro. ¡Competar el 9K! ¡Eso es! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Eso es! ¡Woohoo! ¡Y su callaxito y lo pudo lograr! ¡Eso es! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Papi, ¿cómo se siente haber hecho un 9K en un callaxito pequeño? ¡Dándole bien duro! ¿Cómo se siente? Papi, tú no sabes lo mejor. Yo no paré de remar ni una vez. ¡Woohoo! ¡Ni una vez descansé! Ahora vamos a parar el kayak y lo vamos a enmarcar. No lo va a usar más. Se va a comprar un sprint, lo encuentre el kayak. A ver, tú vas a comer este hombre para volar. ¡Woohoo! ¿Tú es un Toyota? ¡Motorcito chiquito! ¡Buen trabajito, papi! ¡Buen trabajo! ¡Muy bien! ¡Se logró! ¡Yo te lo dije! ¡Datralremos a hacer la diferencia! ¡Woohoo! Oye, Pulpo, aquí me trajiste. Esta es la área de ustedes guardar los equipos, ¿verdad? Estamos aquí en Boquerón. Esta área de guardar los equipos. Miren todos los kayak que están aquí. ¡Qué chévere! Son kayak de competencia, ¿verdad? Es de la mayoría. La mayoría son de competencia. Miren qué bien. Ahí están diferentes kayakcitos. Los famosos kayaknelos, ¿verdad? Los plásticos. Que están al palo. Ganaste el Padre Fest en Aguadilla. Lo ganaste en uno de ellos, ¿verdad? En uno azul. En uno azul. En uno de estos fue que Pulpo ganó el Padre Fest. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!